¿Cómo les va? Buenos días, feliz mañana de martes, qué placer saludarlos. Yo listísima con la información del pronóstico del tiempo durante esta jornada. Después de 11 grados, la temperatura máxima estará alcanzando los 23, templado, medio nublado. Se activan esos chubascos y tormentas eléctricas de forma ocasional para que lo tomen en cuenta. No está de más que cargue con ese paraguas porque seguramente lo va a necesitar. Vamos a finalizar con medio nublado y 18 grados. Ampliamos este reporte un poquitito más adelante. Comenzamos con Telediario. Bienvenidos a esta segunda hora de Telediario. Arrancamos este martes con 11 grados, cielo medio nublado durante la tarde. Persisten esas condiciones de nubosidad media, pero se activa el pronóstico de lluvia hasta en un 50% para que lo tomen en consideración. Estaremos finalizando con un ambiente fresco, ligera posibilidad de lluvia y nubosidad media. El reporte completo lo ampliamos un poquitito más adelante. No se lo pierda, solo aquí en Telediario. Acercándonos a la recta final de este noticiero y le doy un apunte meteorológico para que tomen en consideración las condiciones de este segundo día de la semana. Después de 11 grados, la temperatura máxima estará rozando en los 23, templado con nubosidad media, chubascos, tormentas eléctricas, hasta en un 50% para que lo tomen en consideración. No se olvide de cargar con ese paraguas, probablemente lo necesite. Y estaremos finalizando con medio nublado, ligera posibilidad de lluvia y 18 grados. Este más detalle es un poquitito más adelante. Los espero. ¡Gracias!